Bueno, te escuchaba Mauro, me estabas diciendo acerca de lo que vas a hablar, ¿no? Sí, en realidad primero de lo que iba o pensé hablar, que es esta peli que vi el otro día, que es Whisky, una película uruguaya, pero me gustaría armar bien ese paralelismo con la producción de este sujeto, el director Edward Wright, el inglés, que encuentro algunas cosas similares. Y también otra cosa que me gustó mucho y no me la esperaba, es que me hizo acordar mucho a un director que, bueno, sabés que hay mucha devoción ahí en un grupo selecto de vallenses, que son quienes me lo han inculcado, que es Kaurismaki, ¿no? Tanto Aki como Mika, los hermanos de los Kaurismaki. Bueno, había algo muy parecido en Whisky, y eso es lo que me gustaría desarrollar con un poco más de profundidad, así que lo reservé para otra ocasión, para hoy. Bueno, tengo una que la vi hace poquito, que es una película que dirige Dan O'Bannon, que si bien es medio al pedo hacer una introducción de quién es, porque ya tuvimos al querido Jean Beluca hablando horas y horas de la saga de Alien, bueno, para los despistados o quienes llegaron tarde, haremos una pequeña introducción, pero bueno, The Resurrected es una película que dirige Dan O'Bannon, y también, ya que estamos, de Yapa anexé a Life Force, que la dirige Toby Hooper, que es el de Masacre de Texas y Poltergeist, pero Dan O'Bannon está como guionista. Entonces tenemos Life Force, de 1985, y The Resurrected, de 1991. Todo esto a raíz de, bueno, hablar un poco de este gran sujeto que es Dan O'Bannon. Bueno, como decía la introducción a esta persona... Disculpame, Mauro, vos sabés que acá estoy leyendo que se estrenó el 19 de octubre de 1991, no sé si la pensaste o es mera casualidad. No, mirá vos, como diría nuestro gran amigo Jean Beluca, qué gran sincronicidad. Un asincro, un asincro, sí, increíble. Un asincro, tío. Bueno, así que bueno, mirá vos, qué oportuno. Bueno, entonces comencemos con Life Force por una cuestión cronológica, ¿no? Bueno. Ah, no, pará, perdón. Primero me gustaría introducir un poco, aunque ya digo que es medio al pedo, a Dan O'Bannon. Introducilo, mandalo. Digamos, es el guionista responsable de Alien, sin ir más lejos, ¿no? O sea, es el que nos trajo esa maravilla. Además estuvo en Dark Star, que es el debut cinematográfico de John Carpenter, que es un peliculón, es una de mis favoritas. A raíz de eso, bueno, empieza toda una serie de trabajos en conjunto con un montón de gente y que, bueno, siempre estuvo involucrado en cosas que al menos a mí me significan un montón. Ya le digo, Dark Star, la primera película de John Carpenter, estuvo dirigiendo Return of the Living Dead. De Alien hizo todas, me parece, ¿o no? No, sí, es un ídolo, Dan O'Bannon, la verdad. O sea, si no estaba como director, estaba como guionista o encargado de efectos especiales, pero bueno, la verdad que es un groso total y queda por ahí no muy mencionado, ¿viste? Salvo que te guste mucho ahí la sala de Alien o cosas que te lleven derecho a este señor, ¿no? Así que, bueno, comenzando con Life Force, como decía, esta la dirige Toby Hooper, ¿no? Que también, un capo, o sea, la masacre de Texas, una vez hablábamos con, bueno, justo con Fati, el baterista de Udiat, si tuvieses que elegir tres películas para ver por el resto de tu vida, digamos, no sé, vas a ver una película al cine, te descargas un torrent, lo que sea, siempre van a ser alguna de estas tres, y yo creo que hubiese elegido Masacre de Texas, entre otras. Pero bueno, Toby Hooper también hizo Poltergeist, que venía de ser un éxito en la taquilla, y bueno, es contactado por unos productores que estaban muy ambiciosos, con muchas ganas de, bueno, poner una torta importante, algo así como veintipico de millones de dólares, para lograr el nuevo éxito de ciencia ficción, y estaban medio cebados con un libro que se llama Space Vampires, o sea, los vampiros del espacio, y bueno, le encargan a Toby Hooper, digamos, a ver si aprovechando que venía de pegarla tanto con Poltergeist, si le salía bien esto, ¿no? Este, entonces, esta cuestión de Life Force, o bueno, Space Vampires, como era la novela en la que está basada, son vampiros del espacio, como su nombre lo indica, ¿no? Todo comienza como buena película de terror espacial, con una nave espacial que está ahí a la deriva, que es interceptada por unos astronautas, y que al abordarla encuentran, bueno, todas señales medio extrañas y una especie de supervivientes que los llevan a la Tierra, y al final son estos vampiros que obviamente hacen un quilombo terrible, y de ahí viene la, este, bueno, todo lo que sucede a continuación, ¿no? Básicamente lo que querían hacer con esta película era algo así como el mito de la sirena, ¿no? Que atraía a los marineros con su canto y demás, pero bueno, con estos vampiros del espacio. Es por eso que hay una actriz principal, que en los créditos aparece como Space Girl, así de genérico, ¿no? La chica del espacio, y era una chica francesa, Mathilda May, que, bueno, fue su debut cinematográfico, y básicamente la única persona que aceptó estar desnuda en toda su aparición a lo largo del rodaje. Y todo esto, considerando que no hablaba inglés, o sea, tuvo que aprender de memoria los diálogos para pilotearla ahí. Así que bueno, es una cosa polémica que seguro tuvo atrás un montón de decisiones no estéticas, ¿no? Por todo esto, pero bueno. También tenemos como llamativo la actuación del hermano de Mick Jagger. Para, Mick Jagger tiene hermano, nunca supe. Sí, sí, se llama Chris, Christopher Jagger, el hermano de Mick, es uno de los vampiros. Y bueno, y después también está Patrick Stewart, ¿no? El reconocido pelado de X-Men. Está siendo de unos humanos. Y después, por otro lado, como decía, ¿no? Es una película que le pusieron una torta zarpada para que saliera bien. Entonces contratan a John Dijkstra, que era el responsable de los efectos especiales de Star Wars, entre otras. Y Nick Malley, que bueno, también era el que hizo a Yoda, básicamente el muñequito, ¿no? Claro. Y si bien, bueno. Claro, porque, viste, es notable la diferencia del Yoda, de esa película, con el Yoda de las nuevas, ¿no? Y incluso en la primera de las nuevas, ya me confundo en los nombres porque, bueno, no me gustan mucho, pero... En la primera de las nuevas... ¿Series o pelis? Las películas, obviamente. No, yo se lo perdí el rato después de las películas, no vi más nada de Star Wars. De las nuevas me refiero, igual, claro, no, yo estoy hablando ante un auditorio de mi edad. Con las nuevas me refiero, no, a estas cosas que hicieron ahora de... Tipo a las... Bueno, ya no sé ni qué... Claro, ya no sé, está Mandalorian, que está el Baby Yoda, que se llama Grogu ahora... No, bueno. Vamos a hablar en claro. Claro, estoy hablando de la que está Qui-Gon Jinn, Darth Maul, Obi-Wan Kenobi, que es Ewan McGregor, ¿no? Esa, ¿cómo se llama? La del 2000, la del 99-2000. Episodio 1. Que fue la cagada que estaba Jar Jar Binks. Bueno. Sí, esa. Bueno. Ahí, Yoda es un muñequito y se hace muy evidente que es un bichito, ¿no? Y después, ya en la 2 y la 3, la que le sigue, el ataque de los clones y la otra... Y la de los... Y la de los... Mauro, y la de los 70, no sabés. Los ojos así tienen Yoda, así, son dos huevos... Bueno, pero si hay algo que valoro de esa cosa de Star Wars, con todo el oído que le tengo, es que al menos en los 70 usaban un buen laburo de maquetas y muñecos y demás. Ya, vamos con los créditos, que era tan simple como poner un monitor, o sea, un televisor boca arriba y la cámara filmando de... Y algo se la rebuscaron, ¿entendés? Para hacer una originalidad, ¿entendés? Y algo era rebusque nada más. Sí, sí, totalmente. Mauro, ahora disculpame porque por ahí me mareo. Estamos... Es la edad. Estamos hablando de Life Force, ¿verdad? De 1980. Así es. Vamos a decirle a Ale que por favor ponga un poquito... Ahí estamos, el... Ahí va. El trailer. Bueno, todo esto de Yoda venía a cuento de que la gente responsable de los efectos especiales y las miguitos y demás de esta película, la gente que había estado laburando en Star Wars, lo cual da la pauta, además de los actores contratados, de que había mucha guita en esto, usaron los sets de filmación de... Bueno, de 007. Eso que estamos viendo ahí particularmente, que es... Bueno, ahí ya pasó, pero... Cuando entran a la nave, esta que encuentran ahí en el espacio y demás, eran todos sets inmensos, armados, o sea, mucho, mucho presupuesto volcado acá. Y... A la vez también cierta libertad creativa de... Toby Hooper de querer... Bueno, ya que era la película. Que era la película en vampiros del espacio, agregarle cosas propias de los vampiros, ¿no? Por ejemplo, bueno, que los puede matar con armas de plata en el corazón. Eso igual es de los hombres lobos, pero bueno, no importa. Estaba presente. O poseer a la gente, ¿no? Bueno, en este sentido, siendo una producción inglesa, tiene cierta reminiscencia a las películas de Hammer, ¿no? Las de Verácula con Christopher Lee, además. Este... ¿Viste que en las películas de los ochentas todos sudan? Sí. Y más si tenés en el espacio, están todos sudados. No importa qué película es, mucho sudor. Hay, mucho, mucho. Y debe ser caluroso, no, hace mucho frío en el espacio. Pero... En el espacio nadie te oirá gritar, decía el afiche de Alien. Tremendo. Y bueno, ahí tenés a Dan O'Bannon. Que por cierto, Alien también es adaptación de un libro, o bueno, influenciada por un libro que era la del viaje del Beagle espacial. ¿A lo que voy? Este... Life Force es todo muñequitos, cero computadora. Este... Mucho movimiento de cámara, mucho escenario. La verdad, mucha guita en el medio. Apostaron a hacer un hit cinematográfico, o al menos llegar a lo que fue Poltergeist. Y se quedaron medio a pata porque, bueno, no les funcionó mucho. Pero bueno, nos dejaron un peliculón hermoso. Y bueno, pasando a la otra. Que es The Resurrected. Que era la que iba a traer en un primer momento. Esta sí lo tiene a Dan O'Bannon como director. Y principal responsable de toda esta producción. Bueno, Lovecraft sabemos que ha sido retomado en bandas de stoner y en películas de terror. Pero en muchos casos es bastante flaca la adaptación que se hace. También debe ser bastante difícil porque el estilo de escritura del... Bueno, muy propio de esa narrativa, ¿no? Cuando, digamos, él hablaba de unos seres extraños, pero de alguna manera indescriptibles. Y su manejo del horror y del suspenso pasaba más, bueno, de generar esa intriga, ¿no? Bueno, mirá, Guillermo del Toro tiene un reel dando vueltas que explica muy bien lo que me estás diciendo vos. Por ejemplo, no el escritor, no el tipo que escribe una novela, un libro totalmente para leer, sino los guionistas que ponete las pilas a la hora de adaptar, ¿entendés? Por ejemplo, si agarrás algo muy metafórico y no, hacelo más simple. O usá la metáfora un poco más concreta para que pueda tener sentido la escena. Y, bueno, muy bien lo que decís. Imagínate el escritor este, una bestia que tenía que hacer todo. Primero usar su magia, su talento y a la vez escribir para que la gente lo entienda y se meta en ese mundo. Después, bueno, está la parte del cine que, bueno, es muy difícil poder lograr a veces adaptar la novela a la parte cinematográfica, ¿no? Sí, sí, totalmente. Querer hacer una adaptación fiel siempre va a ser un fracaso. Bueno, esto hay, como decís, gente del rubro hablando de eso, como del toro. Hay gente de, me acuerdo de haber leído textos de semiótica hablando de la transposición que era pasar de un medio a otro, ¿no? Del medio textual al medio audiovisual y, bueno, los sacrificios o las dificultades que tiene en el medio. Y, bueno, tenés incontables ejemplos. El Señor de los Anillos me parece una cosa terriblemente difícil de adaptar y, sin embargo, lo que logra Peter Jackson me parece magnífico. Además de que lo adoro. Pero, bueno, tenemos... No, bueno, también coincido lo que decís, por ejemplo, esta película, creo que es 1986, si mal no recuerdo. No, 1991, perdón. 21, sí. Bueno, pero también está la pasión que a estos pibes se les ocurrió hacer, adaptar esta novela, este cuento, ¿viste? Y, bueno, le salió como le salió. O te sale como te sale, ¿entendés? Capaz que no tenés ni los medios ni la guita. Pero, bueno, con lo que tenemos lo vamos a hacer. ¿Sale bien? Totalmente. Y, por eso, adoro a esta gente, a Dan O'Bannon, a Peter Jackson, bueno, todos estos muñecos que era la misma actitud que tenemos nosotros para hacer música, ¿viste? Hacemos con lo que tenemos, como podemos. Que es lo más lindo también, qué sé yo, ¿viste? Sí, 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 obviamente. Bueno, The Resurrected, de alguna manera es una adaptación de un cuento de Logras que se llama El extraño caso de Charles Dexter Ward. Que, bueno, básicamente, lo que tenemos acá es un señor que labura para una empresa de cosméticos, con una boludez así, y de golpe se empieza a comportar medio raro, y su esposa acude a un investigador privado para que le dé cierta claridad a lo que estaba sucediendo, ya que su marido, de golpe, bueno, se empieza a comportar medio raro, está todo el tiempo encerrado en su estudio. Tenemos un cuadro de Goya en el fondo. Y a la vez acompaña el misterioso, el crono devorando a sus hijos. Y, bueno, todo comienza con esta situación, ¿no? La esposa del tipo, yendo a un investigador privado, parece una película medio boluda, ¿viste? Como una sitcom ahí medio noventera, que no pasa nada. Mirá esos efectos. De golpe se empiezan a ver... Mauro, ¿viste? Ahí los escritos se levantaron, bueno, es muy Evil Dead. Genial, ahí me vieron mal de un... Sí. Tremendo. Bueno, y básicamente resulta que este muchacho accede a, bueno, cierta información de cómo intentar lograr vida eterna o resucitar personajes, y no voy a adelantar mucho de todo esto, pero lo interesante es que aparecen lo que serían los experimentos fallidos de todo esto, ¿no? Y son una especie de humanoides hiperdeformes y demás que los vemos desfilar por la película y son emocionantes, considerando también que son todos muñecos, ¿no? ¿Viste? Cosas armadas ahí, ¿no? No está generado, ¿viste? Una imagen de computadora. Y, bueno, todo el laburo que implicaba eso. Después, este... Hace mucho uso también del... Del suspenso, ¿viste? De la imagen, ¿no? Como dejar imágenes muy oscuras, poca iluminación, este... Tratar de ser fiel a los entornos donde estaba filmando. Y otro detalle que me encantó es que no se privó ni un poco del uso del gore, de la sangre y de ser súper explícito. Este... Así que, bueno, esto, no mucho más para no spoilear, pero como película que toma algo tan difícil de adaptar, como es un cuento de Locras, y que encima lo hace con unos recursos, como decías y como estamos viendo, ¿no? De estos robotitos moviéndose, o los bichitos que armaban y demás. Parece precioso, cautivante, y bueno, cómo se desenvuelve todo también, considerando que no tenían el mayor de los presupuestos en este caso, que estaban limitados por la cantidad de sangre y violencia que podían llegar a incluir, y así todos se fueron a la mierda. Me parece destacable, y además que, bueno, también siendo que Dan O'Bannon fue el organista de Alien, fue el director de Return of the Living Dead y demás, por ahí esta queda medio opacada, y me parece muy interesante de, bueno, de rescatarla por ahí, ¿no? Dijiste la palabra correcta, lo lindo a veces del cine es rescatar películas, la otra vez rescaté, no rescaté nada, porque existe, está, la vio media humanidad, obviamente, pero yo no la había visto, con 48 años se me pasó de largo, uno de mis directores favoritos es Michael Mann, el creador de División Miami, ¿verdad? Que, bueno, en sus grandes éxitos tiene A Fuego Contra Fuego, con De Niro y Belpachino, y también tiene Colateral, que me encanta también, con Tom Cruise y Jamie Foxx. Hay una película ya de Tiff, el ladrón, sería, con Sonic Orleone, ¿entendés? Con el actor que hace de Sonic Orleone, pero joven, pero joven, en moderno, digamos. La película es 1981, súper recomendable, y bueno, digo esto porque, dijiste muy bien, hay veces que hay que rescatar películas, volverlas a ver, ¿viste? Y qué sé yo, la disfrutás, qué sé yo, estamos en esas perlitas. Sí, sí, totalmente. Esto que decía al principio, viste, que vi Whisky, esta película uruguaya, que me encantó, y quería hacer este paralelismo con Edward Wright, particularmente con una serie que hizo él, con estos actores, que son Nick Frost y Simon Pegg, y bueno, que encontraba algo similar, pero es una serie que ya la vi hace varios años, y que la quiero volver a ver, y la empecé a retomar, pero bueno, para armar esto me gustaría, viste, terminar de ver la serie y demás, así que es un poco esto mismo, ¿no? De rescatar algo. Maurito, escúchame, hasta acá, genial, maravilloso, bueno, era lo que necesitábamos, un poquito de esas joyitas que por ahí encontrás, rescatás, y creo que te conté alrededor de 18 veces la palabra muñequitos y muñeco, que me causó mucha risa. Es como Queréti con Córdoba, ¿no? Claro, 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 así, estuvo genial, y le vamos a poner la sección del muñeco, indirectamente. Maurito, te mando un abrazo enorme, porque ya son las 22.08 en gran parte de República Argentina, y me encanta charlar contigo, así que te esperamos próximamente de nuevo con otro informe. Encantado, encantado siempre, gracias a vos, a todos ahí en el equipo, unas ganas de estar ahí en el estudio y compartir como siempre. Ya vendrás, antes que termine el año seguramente vas a estar acá y bueno, te tendremos... Sí, 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 obviamente que sí. Bueno, gracias por el espacio.